y Maluma van a venir a la Argentina dentro de poco, pero a dar un show privado, para muy poquitos, y que los honorarios serían un millón y medio de dólares, un cumpleaños de 15 en el Alvear de Buenos Aires. Lo escuché dos veces en una semana, yo sigo creyendo que es una estupidez que nos están tomando el pelo, porque realmente me pareció una obscenidad. Así la persona que lo trae tenga los recursos para hacerlo, así tenga más de un millón y medio de dólares, en los momentos que vivimos, destinar tamaña cifra para dos cantantes que supuestamente son populares, me parece obsceno. Tan obsceno como lo que muchas veces nos toca enfrentar a nosotros desde el Estado Municipal, cuando queremos avanzar en herramientas que nos haga más ágil la administración de los recursos públicos. Por eso estamos hoy acá, por eso estamos para contarle con Andrés lo que hemos desarrollado en apenas un año que existe esta Secretaría, y las expectativas, las ganas y los sueños que tenemos para el futuro. Por eso nosotros entendemos que estas herramientas de gestión pública deben estar abiertas a la colaboración y a la crítica, que en definitiva tienen que ver con los pilares, con uno de los pilares fundamentales de las políticas de gobierno abierto que nosotros implementamos en el municipio, que tiene que ver con la colaboración, que tiene que ver con la transparencia y que tiene que ver con la participación. Desde ese punto de vista, es que nosotros nos hemos propuesto dar pasos cortos, dar pasos firmes, pero que todo y cada uno de esos pasos sean consecuentes con lo que venimos a hablar con ustedes hoy acá. Que sean libres, que estén a disposición de la comunidad en general, y que fundamentalmente en una política de colaboración podamos intercambiarlos con otros municipios. Se trata de ver la forma de que no estemos todos haciendo lo mismo al mismo tiempo, o que no estemos todos yendo a distintos mostradores a gastar recursos que son públicos, que los podríamos destinar para un sinnúmero de necesidades insatisfechas, y que podamos intercambiar y que podamos colaborar con las herramientas que vamos desarrollando. Aprovecho para contar, esta mañana había un evento aquí cerquita en la incubadora de empresas de la Universidad Nacional, en donde nos contaron, y como municipio fuimos también a escuchar qué hay, pero a contar lo que tenemos para proponer, y ahí nos contaban que se acaba de crear un observatorio del cambio climático, y ese observatorio va a tener entre sus principales herramientas un portal de datos abiertos, porque ellos entienden claramente que la colaboración no solamente tiene que ser con la ciudadanía, sino entre instituciones públicas. Nos contaban que están empezando a intercambiar cada vez más datos con el Servicio Meteorológico Nacional, pero que les cuesta, porque algunas oficinas todavía no entienden claramente que la apertura es muy importante, y no solamente la del software, la tecnología, el conocimiento, como decía Marcelo recién, sino también la de los datos. Hay datos riquísimos, nos contaban que muchísimas de las tragedias, la de Comodoro Rivadavia, la de Sierras Chicas, la de La Plata en 2013, estaban de alguna forma previstas en los modelos de datos en cuanto a precipitaciones, y el hecho de que no se hayan compartido con tiempo también es un problema. Así que esta apertura no es solamente entre municipios y ciudadanos, sino estamos también visitando a otras instituciones de las cuales necesitamos datos y colaboración. Bueno, además de la línea de trabajo en software libre que venimos llevando adelante, a mí, cuando estaba fuera del gobierno, muchas veces me parecía limitada la forma en la que cuando compartían datos los compartían. Así que, además de una línea de software libre, estamos compartiendo muchísimos datos, y muchos de ellos ya tienen una versión vía web service, de modo que la comunidad pueda construir con nosotros, o construir sola, pero con nuestros datos, aplicaciones basadas en datos que cambian en el municipio en tiempo real. Así que también tenemos, para los que sean programadores, un web service que cada vez tiene más cosas. Escuchamos también sobre las necesidades para ver qué más podemos agregar, pero tenemos un hermoso web service, muy pocos gobiernos tienen este tipo de herramientas para que los vecinos se conecten. Así que nosotros queremos un poco empezar a meternos y liderar un poco el movimiento de software libre municipal, y también este tipo de servicios de datos con alta calidad. Este es un dato, ¿no? Argentina tiene más de 2.000 municipios, si no me equivoco son 2.200 y pico en toda la República Argentina. De estos más de 2.000 municipios, si uno excluye a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Cava, que en realidad tiene más que ver con una provincia, tiene un estatus jurídico similar al de una provincia, más que a un municipio, si excluimos a Cava, la Ciudad de Córdoba es el municipio con mayor cantidad de habitantes de la República Argentina, y por lejos el municipio con mayor superficie, aún incluyendo a Ciudad Autónoma. Córdoba tiene prácticamente 3 veces la superficie de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tiene prácticamente 4 veces la superficie de Rosario, ciudad con la que habitualmente se compara a la Ciudad de Córdoba y a la Ciudad de Rosario desde tiempos inmemoriales. Lo cierto es que somos por superficie lejos, los con mayor superficie, los con mayor cantidad de habitantes, y a partir de ahí a nosotros se nos genera un desafío, o por lo menos nosotros nos hemos propuesto un desafío. Y es ver de qué manera, entendiendo que tenemos problemáticas comunes, desde el municipio más pequeño hasta el municipio más grande, los gobiernos locales abordan hoy la mayor cantidad de problemáticas, y no me quiero apartar de lo que vinimos a conversar, pero existe en la República Argentina o en el mundo una municipalización de los servicios creciente que es inversamente proporcional a lo que tiene que ver con los recursos. Para decirlo en castellano básico y simple, cada vez se demanda más a los gobiernos locales y los gobiernos locales cada vez tienen menos para dar respuesta. Bueno, dentro de esos 2.000 y pico de gobiernos locales, nosotros nos hemos propuesto decir, che, si tenemos los mismos problemas, simplemente lo que nos diferencia por ahí es la escala, pero en todos los municipios tenemos que brindar servicios esenciales, servicios básicos que tienen que ver con el alumbrado, con el bacheo, con la limpieza, pero también tenemos que brindar servicios que tienen que ver con la salud, con la educación, y nos empiecen a reclamar también servicios que tienen que ver con la vivienda, con el trabajo y con la seguridad. La problemática es común a todos los gobiernos locales, nos juntemos, nos comuniquemos y lideremos una red para intercambiar políticas que en este caso tengan que ver con el software libre. Lo que decíamos al principio, no tiene ningún sentido que estemos desarrollando distintos municipios, herramientas similares, cuando podríamos desarrollar entre todos una herramienta y de manera colaborativa compartirla y ejecutarla en los distintos municipios de la ciudad de Córdoba. Bueno, eso nos hemos propuesto y créanme que vamos por buen camino. Ahora les voy a contar después qué es lo que sigue. Parte de mi trabajo también es interactuar con otros gobiernos, conocer las herramientas que tienen y ver si podemos resolver problemas en común. Lamentablemente, los funcionarios y empleados de diferentes municipios de Argentina todavía muchos no conocen qué es el software libre, muchos los escucharon nombrar, pero no lo toman en serio, y somos muy poquitos los municipios con los cuales podemos conversar y pensar cosas juntas. La realidad hoy es que de esos 2.000 municipios hay muy poquitos pensando en desarrollar cosas colaborativamente y la mayoría, lamentablemente, como dijo Marcelo hace un rato, está contratando proveedores que hoy son los únicos que le dan solución a los municipios, a veces con costos altísimos, o si no desarrollando cosas adentro del municipio que terminan convirtiéndose en software factories, que lleva mucho tiempo y que todo ese esfuerzo se hace en diferentes lugares por el mismo tema, al mismo tiempo, y estamos gastando muchísima plata por separado. Lo que queremos empezar a hacer es a difundir esta idea, llevarla a otros gobiernos, seguramente muchos de ustedes no son de la ciudad de Coros, sino de pueblos cercanos, llevar, acercar la idea a los municipios de que software libre existe y es viable, es una idea interesante que también queremos dejar hoy, queremos cambiar esa realidad. Para no quedarnos en una cuestión simplemente discursiva y avanzar, que muchas veces quienes participamos en política nos repetimos en estas cuestiones de los discursos y pocas acciones, el año pasado firmamos un convenio de colaboración con la Fundación de Conocimiento Abierto, que viene trabajando hoy mucho fundamentalmente en lo que tiene que ver con implementación de políticas de gobierno abierto y fundamentalmente con implementación de políticas de apertura de datos, y acá paso un pequeño chivo, nosotros también estamos muy contentos porque hace pocos días el Intendente dio a conocer el primer decreto, el primer decreto de un gobierno local en la República Argentina que fija un plan de apertura de datos para el municipio. Ya no deja de ser una cuestión discrecional o depender de la voluntad de tal o cual funcionario, girar en este caso a la Secretaría de Modernización, que es donde trabajamos con Andrés, el 100% de los activos de datos que cuenta en este caso el municipio de la ciudad de Córdoba, se fijó un plazo de 90 días, y a medida que nosotros vayamos recibiendo esos conjuntos de datos de las distintas secretarias del municipio, los vamos a ir cargando a nuestro portal de gobierno abierto buscando elencar prioridades. Pero les decía que para pasar a cuestiones muy concretas, firmamos un convenio de colaboración con la Fundación Conocimiento Abierto, nos gusta, necesitamos incorporar organizaciones de la sociedad civil a nuestros procesos, entendemos que no alcanza con que seamos municipios con municipios, con municipios con el Estado Provincial o Nacional, y estamos pronto a poner en marcha, le hemos propuesto al Ministerio de Modernización de la Nación que no sea una iniciativa solamente de los municipios de la provincia de Córdoba, sino que la tomen como una política nacional y que podamos hacer la primera red de gobiernos locales con políticas de gobierno abierto, aunque sea en su fase primaria, en su primer peldaño, pero fundamentalmente lo que buscamos es hacer eje principal en el software libre. Así que esperamos en los próximos días, me animo a decir, antes que finalice el primer semestre del... No está buena la palabra semestre porque no se viene cumpliendo, así que en los próximos meses poner en marcha la primera red de gobiernos locales con políticas de gobierno abierto, y obviamente los vamos a invitar para que participen. Bueno, esta que es un poco más técnica, la puedo empezar. Además de pensar en el software libre y pensar en herramientas o en ecosistemas tecnológicos de colaboración, antes de ir ahí, no me quiero olvidar, en el portal de gobierno abierto, que es gobiernoabierto.cordoba.gov.ar, hoy tenemos, entre otras cosas, entre otras herramientas, un formulario donde cualquier ciudadano, cualquier vecino puede cargar ideas innovadoras para la municipalidad. Nosotros ya recibimos más de 100 ideas y estamos esperando recibir más, así que esta comunidad en particular que tiene ideas específicas vinculadas al software libre o interesan esto, nos interesa particularmente que si creen que hay algo que pueda cambiar y que nos pueden proponer, el portal de ideas es algo que leemos y distribuimos a las áreas a las cuales corresponde la idea. Además de que el portal de gobierno abierto tiene datos y tiene muchas cosas que los invito, por favor, que visiten y conozcan, porque mucha gente, si bien hace casi un año que está funcionando, mucha gente no lo conoce. Vamos a esto. Además de la política de software libre, de datos abiertos, justamente mencionaba recién a la Fundación Conocimiento Abierto. La Fundación Conocimiento Abierto trabaja muchísimo en estos temas y nos recomienda también, hace tiempo que nos venían pidiendo que usemos licencias Creative Commons para nuestros contenidos y para nuestros datos. Nosotros las analizamos, las revisamos y si bien nos falta la parte de formalizar con alguna resolución u ordenanza el trabajo con esta licencia, ya en el portal de gobierno abierto estamos anunciando que los datos están bajo esta licencia y estamos en proceso de aprobar la resolución. Esto quiere decir que los datos y los contenidos del portal de gobierno abierto se pueden reutilizar con todas las libertades que seguramente ustedes ya conocen y los requisitos son mínimos. Queremos también que lo que usen continúe con la libertad con la que nosotros los dimos para tratar de que eso se extienda. Esto es bastante nuevo, es muy raro que vean a un municipio nombrando Creative Commons o usándolo, así que si tienen ideas con respecto a esto también las escuchamos porque ya nos pasó que algunos set de datos, algunas empresas nos están pidiendo que quitemos la cláusula que extiende la libertad y nosotros hoy tenemos una duda sobre si para algunos datos podemos quitar esa cláusula que obliga a liberar todo lo que se haga construido en base a eso después. Así que también escuchamos ideas de cómo avanzar profundamente en Creative Commons y cuál sería una política inteligente con eso. Es un tema bastante complejo pero súper interesante y como no hay muchos gobiernos haciendo olor realmente es difícil avanzar y tomar una decisión concreta con respecto a si somos súper estrictos o somos súper abiertos. Si somos súper en definitiva. Bueno, fundamentalmente lo que vinimos es a contarles a grandes trazos lo que hemos desarrollado en apenas un año o un año y días, la Secretaría tiene un año, a decirles que estamos absolutamente abiertos a escuchar todo tipo de críticas y sugerencias, ya sean individuales o a través de distintas organizaciones, a pedirles que visiten nuestro portal. Por un momento pensábamos en venir y exponer lo que teníamos con respecto al portal pero que nos pareció más oportuno contarles cuál es el camino que nos hemos trazado y también vinimos a ver qué tal nos salía en esto de poner a hacer una presentación con Andrés que es conocido por muchos de ustedes y que ya tiene demostrado y acreditado con creces que no solamente es un gran programador sino que es una persona que tiene la virtud, una virtud que escasea en estos tiempos de hacer simple las cosas más complejas. Andrés Vázquez, Director de Sistema de Información, Marcelo Cosar, Secretario de Modernización, yo lo voy a dejar a él para que los escuche porque acá cerquita hay una empleada municipal que hace una maratón solidaria con mucho esfuerzo que es Silo Abel Efune, un ejemplo de dedicación por lo inconveniente que ha tenido en su persona y nada la detiene así que quiero ir a darme una vueltita y participar. Muy contento, muy feliz de haberme dado la oportunidad de que nos conozcan, de que nos escuchen y también decir algo que compartía. Ayer tuve la oportunidad de estar en el Auditorio de Radio Nacional con motivo de la muestra Paz sin Terror que está girando por toda la República Argentina y escucharlo a un tipo que me dejó realmente muy asombrado que es Santiago Kotvaloff. Y la verdad que dio una clase magistral de 30 minutos y esa fue la parte realmente positiva. Pero el Auditorio de Radio Nacional que tiene una capacidad similar a esta sala o quizás algunas butacas más, tenía ante semejante exposición casi el mismo grado de ocupación que hay hoy acá en la sala, en el aula de 4. Entonces, si bien yo compartí con él diciéndole que era una inmensa alegría haber tenido la oportunidad de escucharlo, compartir la charla o la exposición con el rabino Marcelo Polakov, me quedaba un poquito de sabor amargo de ver que tan poquitos, tan poquitos nos habíamos llegado a escuchar tamaña exposición teniendo en cuenta que el tema era ni más ni menos Paz sin Terror, habiéndose cumplido 25 años del atentado en la República Argentina. Bueno, digo, mucho podemos hacer porque el software sea realmente libre en los estados municipales, provinciales y nacionales, si empezamos a ocupar los espacios y empezamos a tener cada vez menos sillas vacías. Muchísimas gracias y buena jornada para todos. Bueno, yo me salvo de la maratón entonces. Gracias, de nuestra parte reafirmo el agradecimiento de Marcelo de que participen, de que estén y en el futuro le daría como recomendación de que si tienen la posibilidad de participar de adentro del lado del gobierno lo hagan porque realmente se pueden hacer cambios interesantes. Yo creo que estamos bien de tiempo, pero si se acostumbra al tema de preguntas y demás, estoy disponible para lo que fuera. No sé si tenemos micrófono o si no habla fuerte. A mí me parece que el valor de los datos en muchos lugares, instituciones, no se le da. O sea, no se valora la existencia de los datos y por lo tanto no se usa para provecho de la empresa. El hecho de abrirlos puede ayudar a que alguien que está afuera vea algo que vos no podías ver y te ayuda a mejorarlo. El miedo es para los casos donde vos abrís los datos y alguien que encuentra algo que vos hiciste mal lo aprovecha para pegarte. En el caso de los gobiernos van a los medios y podemos tener un dolor de cabeza. Hay un lema en el mundo de los datos abiertos que dice o la transparencia es dolorosa o no es. Entonces da la sensación de que tenemos mucho para perder. Nuestra experiencia nos dice que no fue así. Abrimos muchos datos. Inclusive hay datos que no dan series que mejoran todo el tiempo en la gestión actual. Y lo que nos pasó es que recibimos críticas constructivas y lo cierto es que tampoco hay un consumo masivo ni una conciencia de la fuera del gobierno en consumir esos datos. Nosotros dentro del gobierno consumimos datos pero nos falta mucho para consumir. El decreto que nombró Marcelo recién obliga a todas las oficinas a compartir los datos para que Modernización organice, valide y libere. Y se tiene que llegar a decretos así porque no es habitual. Como decís vos, lo normal es cierro todo. La forma de convencerlos, la verdad es que no es tan fácil responder tu pregunta. A mí me parece que cuando abrí algo y lo mostrás, la única posibilidad es que sea mejor. O sea, lo que se abre, alguien lo va a ver y en algún momento va a ser mejor. Entonces, guardado donde está y con muy pocos ojos mirándolo, todo realmente es difícil que evolucione. Me parece que abrir las cosas para que todos las miremos y a conciencia y colaborativamente hagamos que sea mejor, me parece el mensaje. Lo que se abre no puede ser peor porque aunque sea la vergüenza de que lo que estás haciendo esté mal, te va a hacer mejor. Nos pasa a nosotros que cuando, en general, las oficinas abren datos sin problemas. Pero alguno que no quiere o que se demora más de lo normal, cuando vemos los datos nos damos cuenta que esos datos, en algunos casos, demuestran que alguna persona en alguna oficina no trabaja tan bien o no mide bien los datos o los mide bien pero está trabajando mal. Entonces, esa vergüenza que le da a la persona que lo libera, lo obliga a mejorar. Aunque no sea bien intencionado, esa persona le va a dar vergüenza que algo suyo esté publicado y la próxima versión seguramente va a ser mejor. Pasa lo mismo con el software libre. Los programadores, muchas veces, por apuro por lo que fuera, hacemos algunas cosas mal. Y los que sean programadores seguramente lo saben, algunas cosas muy mal. Cuando el software es libre nos da vergüenza, está abierto y por lo tanto, por más que no haya una comunidad de miles de personas mirándolo, lo hacemos mejor solamente por la vergüenza. Entonces, liberás algo y automáticamente es mejor. Porque la persona que lo produjo quiere que sea mejor. Y porque la gente que lo mira de afuera puede aportarme para que sea mejor. El software libre, particularmente la plataforma de gobierno abierto que yo estoy liderando técnicamente, está hecho con Python, con Django, corre con servidores Nginx. El software libre nos interesa y estamos prontos a liberarla. Las aplicaciones móviles que sacamos, que son básicamente JavaScript conectados a web service de la municipalidad, también son de código abierto. O sea, usamos código abierto para desarrollar, lo montamos en servidores con código abierto y los códigos que desarrollamos cada vez más son libres. Nos interesa que esté eso en la mesa para los otros gobiernos. Cuando lo vean y lo usen, posiblemente los va a empujar a liberar. Hoy no pasa. Yo he hablado con directores de informática de muchísimos municipios y no hay forma. Inclusive, una persona de, no me voy a acordar qué municipio de la provincia de Buenos Aires, vio que estábamos licitando el estacionamiento medido y me dijo, mira, nosotros hicimos eso el año pasado y hicimos un software nosotros. Yo le dije, genial, ¿me lo compartís? Me dijo, no. Pregunto. O sea, el programador, seguramente en esta comunidad nos gusta el software libre y para mí es natural, está claro que tiene que ser libre. Pero yo salgo de acá y tengo la suerte todo el año, viajé en muchas ciudades y la verdad que busco a donde voy, a los directores de informática, a los directores de sistemas y no hay forma. Por eso me parece que la comunidad tiene que empujar cada uno en sus municipios para preguntar por qué el software no es libre. Me parece que estamos entonces. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. Gracias.